Yo no sé lo que está pasando, yo no sé Pero cuando hoy me desperté En mi celular pude ver que está revuelto internet Ay, yo no sé, pero desde que empezó el 2020 Todo ha tomado un giro diferente Al planeta le cambió la suerte El mundo está patos arriba El mundo se está volviendo loco La tierra está llorando Y si no nos juntamos al sol le queda poco El mundo está patos arriba El mundo se está volviendo loco La tierra está llorando Y si no nos juntamos al sol le queda poco El mundo está patos arriba La gente no tiene conciencia De lo que estamos viviendo Esto no es película Ni un juego de Nintendo Una pandemia arrasando Miles de gente muriendo Y no, y ya no hay tiempo Sálvanos Dios mío yo te pido Sálvanos Protege a mi familia Sálvanos Regálanos un día más de vida Te pido mi Dios Bendita sea la esperanza Bendita sea la experiencia Bendita sea la conciencia Bendita la paciencia Bendita sea esa distancia Que no nos deja que paguemos todas las consecuencias Existen cosas malas y cosas buenas Existen virus que ponen a prueba Que te hacen valorar y sentir viva Y de rodearte de seres queridos Es hora de despertar y hacer Hora de luchar por no amanecer en hora De darse la mano ahora Y trabajar por un futuro Para ver si esto mejora No te des convencido en donde tu parte Haz lo que tu puedas Yo puse a mi arte Y escucha que traigo un mensaje para amarte El mundo está pa' atrás arriba Te lo pido mi Dios El mundo se está volviendo loco Se está volviendo loco La tierra está llorando Y si no nos juntamos Al sol le queda poco El mundo está pa' atrás arriba El mundo se está volviendo loco El mundo está pa' atrás arriba La tierra está llorando Y si no nos juntamos Al sol le queda poco El mundo está pa' atrás arriba El mundo está pa' atrás arriba El mundo se está volviendo loco La tierra está volviendo loco Y si no nos juntamos Al sol le queda poco El mundo está pa' atrás arriba 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 El mundo está pa' atrás arriba